Muchas gracias Diego, así es, me encuentro lista con un apunte del pronóstico del tiempo. Hay que aprovechar este fin de semana donde prácticamente las condiciones de escasa nubosidad nos van a estar acompañando. Si usted tiene actividades al aire libre, bueno, puede realizarlas con toda confianza, ya que para el próximo lunes vienen cambios importantes aquí en la región. El día de mañana la temperatura mínima será de 15, la máxima de 29 y al finalizar 17 centígrados, como podemos observar en esta animación, sin precipitaciones significativas. Pero la información a detalle yo se la tengo un poquito más adelante. Por lo pronto, comenzamos con Telediario. Muchas gracias Diego, así es, me encuentro lista con un apunte del pronóstico del tiempo. Hay que aprovechar este fin de semana donde prácticamente las condiciones de escasa nubosidad nos van a estar acompañando. Si usted tiene actividades al aire libre, bueno, puede realizarlas con toda confianza, ya que para el próximo lunes vienen cambios importantes aquí en la región. El día de mañana la temperatura mínima será de 15, la máxima de 29 y al finalizar 17 centígrados, como podemos observar en esta animación, sin precipitaciones significativas. Pero la información a detalle yo se la tengo un poquito más adelante. Por lo pronto, comenzamos con Telediario.